Isabel vivió una tragedia terrible, por la que era enteramente responsable, y sabía que pasaría toda su vida pagando por ello, pues realmente merecía ese castigo. En un pequeño pueblo costero de México, Gabriel, un joven sencillo y sin muchas perspectivas, amaba a Isabel de 15 años, con una devoción rara. No era notable ni de una familia distinguida, pero eso no importaba para ella. A Isabel le gustaba la atención que él le brindaba, aceptando con alegría sus ramos, pequeños regalos y otros gestos de cariño. Gabriel la llevaba en bicicleta a nadar y tomar sol en la playa, y la trataba como a una reina. Isabel estaba encantada con los cuidados de Gabriel, creyendo que podía manipularlo como quisiera. Mientras tanto, Gabriel estaba feliz solo por estar a su lado, amándola con un amor joven y tierno. El tiempo pasó. Gabriel se inscribió en un curso técnico de programación y soldadura, mientras Isabel fue aceptada en una universidad y se mudó a la ciudad vecina. Cada sábado Gabriel la visitaba, pasando horas caminando con ella antes de llevarla a casa tarde en la noche y volver a su pueblo en autostop. Esto persistió por dos años, durante los cuales Isabel escondió de Gabriel un pequeño detalle, su reciente fascinación por otro hombre. Enzo, un joven rico y arrogante, era el favorito entre las chicas y afortunado por la suerte. Solía burlarse de Isabel por su inocencia, algo que tal vez despertó su interés por ella. Enzo comenzó a dedicar toda su atención a Isabel, que inicialmente resistió, pero terminó cediendo a los encantos de ese joven exuberante llamado Enzo, sintiendo una alegría profunda y secreta. Gabriel, ignorante de todo, continuaba visitándola los sábados, trayendo siempre pequeños regalos llenos de cariño, amor y cuidado, aún creyendo que ella era su novia. En un cumpleaños, Enzo invitó a Isabel a una fiesta en su casa de campo. Prometió una celebración íntima con amigos cercanos, naturaleza y un río, además, claro está, de la piscina, la sauna y la chimenea en la casa. Isabel pasó la semana preparándose para el evento, ansiosa por la llegada de Enzo. Tan pronto como se fueron, Gabriel llegó a la casa de ella y, al no encontrarla, esperó pacientemente su regreso. Mientras tanto, Isabel se divertía en la fiesta. Y pasaba la noche con Enzo, quien estaba orgulloso de haber conquistado a la hasta entonces inalcanzable Isabel. A la mañana siguiente, Enzo la llevó a casa. Al llegar, Isabel vio un ramo de sus margaritas favoritas y una pequeña canasta de fresas perfumadas dejadas por Gabriel. El remordimiento la inundó. Había olvidado que era sábado, el día en que Gabriel siempre la visitaba. Lágrimas de frustración y culpa rodaron por su rostro, pero el siguiente sábado surgió una nueva invitación y ella volvió a encontrarse con Enzo. No mucho después, Isabel descubrió que estaba embarazada. «Enzo, ¿qué vamos a hacer?», preguntó alarmada. Enzo, visiblemente perturbado, respondió, «Un aborto es muy riesgoso para tu salud y la del bebé. Tenemos que casarnos. Mi padre ocupa un cargo muy alto como para arriesgarme a manchar su reputación. Vamos a tener al bebé». Asustada, Isabel estuvo de acuerdo, pero con un peso en el corazón. Enzo, intentando animarla, preguntó sobre sus encuentros de sábado, sin saber lo que realmente ocurría esos días. En una tarde de viernes, mientras Isabel esperaba a Enzo en la entrada del edificio, se acercó una figura familiar. Era Gabriel con los ojos vidriosos y una mirada triste. «¿Gabriel?», exclamó ella sorprendida. «No te esperaba». Gabriel, con una voz suave, pero cargada de dolor, respondió, «Ya me di cuenta. Has cambiado, Isabel. Estás diferente, distante». Isabel miró a los ojos descoloridos de Gabriel. Luego tomó su mano, que colgaba sin vida a su lado. «Gabriel, necesito decirte algo». Antes de que pudiera continuar, la voz de Enzo irrumpió en el aire. «Vaya, ¿qué está pasando aquí? Ah, eres tú, Gabriel, solo un amigo». Enzo, con su manera descarada, no escatimó palabras. «Entonces, Valeria, ven a nuestra boda mañana. El restaurante Amadeu es el lugar. Solo lo más fino y sofisticado, en abundancia ilimitada. Traje de gala, por supuesto. Vamos, Isabel, tenemos prisa. De hecho, ella está embarazada. ¿No lo sabías? Felicitaciones para ella, nuestra querida mamá. Y para mí también, claro, voy a ser padre». Curioso, ¿verdad? Pero, en fin, ¿vas a la boda mañana, Gabriel? Gabriel, pálido y visiblemente conmovido, respondió con una voz casi inaudible. «Sí, iré». «Perfecto. Pediré que preparen todo». «Y, dime, ¿has pensado en ser padre, Gabriel?» Gabriel apartó la vista de Isabel como si estuviera disgustado por lo que acababa de oír, mientras ella se ruborizaba, muda e inmóvil ante la falta de tacto y la grosería de Enzo. Ese momento fue un hito para Isabel. La presencia de Gabriel, el joven que siempre había estado a su lado, contrastaba dolorosamente con la arrogancia de Enzo. Las palabras que ella planeaba decir a Gabriel quedaron suspendidas en el aire, no dichas, pero pesando sobre su corazón. Ella entró en el auto de Enzo, pero su mirada permaneció en el rostro de Gabriel, que se alejaba lentamente en una sombra de incredulidad, dolor y profunda decepción que marcaban su semblante. Mientras el auto se alejaba, Isabel reflexionaba sobre las elecciones que había hecho. El amor puro y sencillo de Gabriel, ahora eclipsado por la promesa de un futuro incierto al lado de Enzo. Los recuerdos de aquellos años felices con Gabriel se entrelazaban con la realidad de su embarazo y el inminente matrimonio con Enzo, un hombre rico, guapo y sofisticado. Sin embargo, grosero, egoísta y con probables desviaciones de carácter. Todo esto creaba un torbellino de pensamientos, dudas y emociones. Sabía que su corazón estaba en un camino irreversible, pero aún así, una parte de ella anhelaba lo que podría haber sido con Gabriel. Al día siguiente del encuentro con Gabriel, Isabel se convirtió en la esposa de Enzo. La fiesta de boda estaba en su apogeo cuando entre los invitados avistó una figura tímida y encorvada, vestida con un traje de alquiler barato. Gabriel realmente había venido. ¿Por qué? El pánico y el dolor se reflejaban en la mirada de Isabel, pero al encontrar sus ojos, solo se sintió muy avergonzada. Gabriel se abrió paso entre la multitud de invitados, se acercó al escenario, conversó brevemente con los músicos y, de repente, tomó el micrófono y con un gesto torpe pero vigoroso, subió al escenario. Las luces se centraron en Gabriel, atrayendo la atención de todos los presentes hacia aquel hombre desconocido con un micrófono en las manos. Con un saludo firme y cálido a todos, felicitó a los novios y comenzó a cantar. Su voz pura y profunda sorprendió a todos. El ruido de la fiesta cesó mientras entonaba una canción de una película antigua a capela. Gabriel hablaba sobre una súplica para no ser abandonado, resonando profundamente en Isabel. Ella lo observaba, sorprendida por nunca haber sabido de su talento para el canto, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Al final del primer verso de la canción, interpretada solo con voz, la orquesta, que hasta ese momento era solo una inmensa sombra silenciosa en el escenario, se unió y la sala estalló. La emoción se apoderó del ambiente. Incluso los músicos no podían contener las lágrimas. Gabriel cantó la canción entera de nuevo con el acompañamiento lujoso, potente y emocionante de la orquesta, hasta el gran final de la música, ejecutado a la perfección. Era como si ese director de orquesta, la orquesta misma y Gabriel hubieran ensayado juntos ese número durante años. La ovación fue colosal. Todos se levantaron para reconocer lo magnífico que fue ese momento con el mayor ruido que pudieran hacer. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que había perdido el amor más verdadero de su vida y que nadie jamás la amaría como Gabriel la había amado. Después de terminar la canción, Gabriel se marchó, sin fuerzas para acercarse o quedarse. Dijo todo lo que necesitaba a través de la música. Tres meses pasaron. Isabel sufría con el embarazo y Enzo no hacía nada para aliviar su sufrimiento. Justo después de la boda, él volvió a su vida habitual, ausentándose por las noches en fiestas y encuentros, ignorando a su joven esposa. Enzo, ¿qué está pasando? ¿Por qué actúas así? ¿Qué queja es esa? Replicó él. Eres mi esposo. Deberías... Yo no te debo nada. Lo interrumpió. Me casé contigo. Cubrí tu vergüenza y daré todo lo que el hijo que llevas necesita. ¿Qué más quieres? Da a luz, cuida del bebé y no me molestes. ¿Entendido? Ya cumplí mi deber. Ahora cumple el tuyo. Dejó claro que, si Isabel no estuviera embarazada, ya la habría abandonado, pues, como amante, ya no valía nada. Ya no era ninguna novedad en su menú. Después de estas palabras crueles, él salió, cerrando la puerta con fuerza. Isabel se sentó y lloró, maldiciendo su propia ingenuidad. Al día siguiente, se sintió mal y fue hospitalizada, regresando a casa tres días después, pero recuperándose bien. Entendías, ya estaba óptima de nuevo, al menos de salud. Desafortunadamente, en la vida en casa, las cosas estaban cada vez peores. Una mañana, Isabel pidió permiso en el trabajo por una hora para buscar su teléfono celular, que había olvidado en casa. El día apenas comenzaba, eran cerca de las ocho de la mañana, cuando abrió la puerta y se paralizó en la entrada. Por todas partes, había ropa masculina y femenina esparcida, y en su cama, Enzo dormía abrazado a otra mujer. Ni siquiera estaban cubiertos. La manta estaba en el suelo. En ese momento, el mundo de Isabel se derrumbó. Comprendió la magnitud de la traición, el destén y el desprecio de Enzo. La realidad de su infeliz matrimonio y su complicado embarazo la golpearon con toda su fuerza. Se vio sola, traicionada y desamparada, rumiando la dura verdad de que las decisiones tomadas en un momento de pasión pueden tener consecuencias devastadoras. Tras el impactante descubrimiento de la infidelidad de Enzo, Isabel gritó con todas sus fuerzas e inmediatamente sintió un dolor agudo en su vientre, colapsando lentamente en el suelo apenas notó a Enzo y a la mujer desconocida en pánico a su alrededor. Isabel pasó una semana entera en el hospital, dándole la espalda a la pared, rechazando ver a cualquier persona. Enzo la visitó solo una vez, trayendo documentos de divorcio para que los firmara. Al regresar a su ciudad natal para recuperarse, Isabel ansiaba ver a Gabriel y pedirle perdón, confesando que ya había sido castigada por sus errores. Su madre, al verla, se horrorizó por la condición de su hija. —Mi niña, ¿cómo pudo pasar esto? ¡Ese canalla! —exclamó. —Tranquila, no llores. Después de dos días llorando en los brazos de su madre, Isabel se recompuso y dijo que daría un paseo, tal vez para encontrar a Gabriel. Su madre, evitando la mirada de su hija, le aconsejó dejar el pasado atrás. —Está bien —concordó Isabel para calmar a su madre. Sin embargo, tan pronto como salió del edificio, se dirigió al barrio de casas particulares donde vivía Gabriel. Al llegar allí, abrió el familiar portón y entró a la casa llamando a Gabriel. Nadie respondió. Al repetir su llamado, Doña Esmeralda, la madre de Gabriel, apareció. —¿Por qué viniste aquí? —preguntó Doña Esmeralda con una mirada vacía. —Tía chiquita, ¿qué pasó? Solo quería ver a su hijo. —Tú, tú, vete de aquí. Tú tienes la culpa de todo. Vete, fuera de aquí. Isabel salió corriendo, encontrándose con una vecina de Doña Esmeralda que había salido a la calle por el escándalo. —¿Qué pasa aquí? —preguntó la vecina fríamente, reconociendo a Isabel, y luego sacudió la cabeza. —Fue un error que vinieras. —Un error, ¿entiendes? Gabriel se fue. —Fue atropellado por un coche. Dijo a su madre que iría a tu boda para despedirse de ti. Ella trató de convencerlo de no ir, pero él fue. Gabriel estaba volviendo a casa cuando fue golpeado en la carretera. —Murió el día de tu boda, niña. Al escuchar esto, las piernas de Isabel cedieron y se desmayó. Pasaron diez años. Isabel regresó a la universidad, se graduó y se mudó a otra región donde consiguió un trabajo. Ahora era médica, profesora de neonatología en la universidad y también trabajaba como profesora primaria de manera voluntaria, dedicando todo su tiempo libre a los hijos de otros, ya que no tenía los suyos propios ni una familia. Siempre seria, Isabel solo se animaba con sus alumnos, manteniendo a todos los adultos fuera de su vida personal. Muchos intentaron acercarse a Isabel, ofreciéndole amistad o romance, ya que seguía siendo muy bonita y atraía la atención de todos por donde pasaba, pero ella rechazaba todas las aproximaciones. Con el tiempo, sus colegas la apodaron nuestra monja y la dejaron en paz. Su vida cambió cuando Martín Soares, un nuevo alumno, llegó a su clase primaria. Frágil, bajo y obviamente pobre, no fue bien recibido por los demás alumnos. Isabel, dándose cuenta de su situación, asumió un papel protector con el niño, esforzándose para que se sintiera acogido en la guardería. Por el registro social del niño, Isabel descubrió que no tenía madre y vivía con su padre. Martín siempre usaba ropa limpia, pero antigua y, a menudo, demasiado grande para él. Rara vez tenía dinero para meriendas, llevando solo algunas monedas para un pastel y un té. Isabel quería conocer al padre de Martín, tal vez ofrecer ayuda, pero él nunca aparecía en las reuniones de la escuela. Cuando se le preguntaba, el niño solo encogía los hombros y decía que su padre estaba enfermo. Determinada a entender la situación, Isabel decidió visitar a la familia. El viernes, después de clases, acompañó a Martín, descubriendo que vivían en una habitación alquilada en un albergue familiar cerca del hospital universitario. Mi papá va mucho al hospital para recibir inyecciones. Explicó Martín. Al llegar a la casa, Martín llamó. Papá, ya estoy en casa. Sí, hijo, estoy en la cocina, respondió una voz. Al entrar, Isabel vio a un hombre en una vieja silla de ruedas. Iba a saludarlo, pero al reconocerlo, se lanzó a sus pies, llorando y abrazando sus piernas. Era Gabriel vivo. Tú, tú estás vivo, Gabriel, mi querido Gabriel, mi amor. Estás vivo. Gabriel, con lágrimas en los ojos, acarició la cabeza de Isabel, que lloraba descontroladamente. Martín solo observaba, confundido, sin entender la escena. Sentados en la cocina, Gabriel contó su historia. Realmente había sido atropellado en la carretera el día de la boda de Isabel, y pasó varios meses en coma. El conductor responsable, aunque no tenía la culpa del accidente y siendo rico, pagó todo el tratamiento y se aseguró de seguir cada paso de la rehabilitación. Gabriel fue atropellado, pero no se recuperó completamente. Desde la cintura para abajo, su cuerpo no se movía. En este reencuentro inesperado, Isabel vio una oportunidad para la redención, para curar las heridas del pasado. Para Gabriel, era la oportunidad de reencontrar un amor perdido. Juntos comenzaron a navegar por un camino largo, complejo y sinuoso de escucha, comprensión y esperanza, reconstruyendo poco a poco, punto por punto, una conexión que el destino había cruelmente desgarrado hace más de una década. ¿Y Martín? ¿Estabas casado? Gabriel dudó un momento antes de responder. Bueno, no exactamente. Mientras estaba en coma, una enfermera me encontró atractivo y sabiendo de mi costoso tratamiento, pensó que era rico. Quedó embarazada. Cuando empecé a recuperarme, se acercó a mí. Al descubrir que no tenía dinero, intentó abortar, pero ya era demasiado tarde. Aún así, solo me dieron de alta del hospital cuando Martín tenía 10 meses. Cuando cumplió un año, ella nos abandonó. No tengo idea de dónde pueda estar ahora. Vendimos el apartamento y vinimos aquí, donde el costo de vida es más bajo y el hospital es bueno. Pero el dinero no fue suficiente para una casa. Así que terminamos aquí. Gabriel hizo una pausa antes de preguntar. ¿Cómo pensaste que había muerto? Fue la vecina de tu madre quien me lo dijo. Ah, ya veo, la madrina... Probablemente no querían que me encontraras. Te culpaban por todo. Pero yo soy la culpable, Gabriel. Si me lo permites, intentaré arreglar las cosas. Oh, Gabriel, es una alegría saber que estás vivo. Isabel se transformó completamente tras este reencuentro. No caminaba, flotaba, no se entristecía, solo sonreía. Viajó varias veces de Europa a China organizando el tratamiento de Gabriel. Abrió una cuenta a su nombre y sin dudarlo, compartió su historia en congresos, artículos y simposios. Tres años después, había publicado cinco libros y se había convertido en el nombre más respetado en salud en el país. Prácticamente una celebridad. Era la comentarista preferida por las cadenas de televisión para hablar sobre cualquier tema médico, debido a su conocimiento y capacidad de comunicación atenta, simpática y cuidadosa, siempre haciendo todo parecer más simple, apetecible y menos aterrador. En una tarde agradable de principios de otoño, caminaba orgullosa al lado de su esposo, que ya caminaba fuera de la silla de ruedas, solo cojeando ligeramente y de su hijo Martín, que empujaba con alegría el cochecito de su hermanita María. La vida de Isabel estaba ahora llena de un nuevo propósito y esperanza. El reencuentro con Gabriel no solo reavivó un antiguo amor, sino que también trajo un sentido de redención y la oportunidad de construir una nueva vida armoniosa y abundante, unida por la fuerza de una familia reconstituida en torno al amor puro y verdadero alcanzado a través del perdón. La alegría del descubrimiento de que Gabriel estaba vivo se transformó en un compromiso de cuidado y amor, reconstruyendo los lazos rotos y creando nuevos momentos felices que nunca dejaron de suceder hasta el último suspiro de sus vidas. ¿Te gustó la historia? Te pido por favor que dejes un me gusta. Este otro video que aparece ahora en su pantalla probablemente también te emocionará. Haga clic en el cuadro al lado y disfrute ahora. Disfruta de la sesión y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!